Jacobo Kaplan Escúchame con atención Yo soy el que soy Tú eres quién serás Porque serás quién fuiste Si fuiste quién eres ¿Qué qué? Mi nombre es Jacobo Kaplan Bájate de ahí ahora mismo Esta es Rebeca Llevamos 50 años casados A veces me pregunto ¿Qué hice de memorable? Es el mundo mejor gracias a mí Cuán útil fue mi existencia Papá Papá, vení ¿Vos te acordás de Wilson? ¿Cómo andá, don Jacobo? Gracias a Dios cada día un poquito peor Esta semana un semanario francés Reveló la noticia de la existencia De un posible nazi Es un viejo Tendrá 80 años Le llamamos el nazi Un viejo como yo Este es un caso muy delicado ¿Un caso? Una investigación Julius Reich Nació en Alemania Administrador único de la Sociedad de la Estrella SL Constituida en 1954 Secuestrar ¿Qué nosotros? Secuestrar ¿Qué nosotros? La próxima vez que te veo Te mato Tengo localizado el jefe de la banda ¿La banda? ¿Qué banda? Usted se está entrometiendo en una importante operación internacional Descienda del vehículo señor Y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a su director, Álvaro Brechner y al actor protagónico, el chileno, Héctor Noguera A ver, a los dos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí Tenemos que recordar que la ópera prima del señor Brechner, bueno, fue multipremiada, Mal día para pescar Y ahora se viene con otra que seguramente dará mucho que hablar Gracias a los dos, eh, por estar aquí Gracias Supongo que usted está por los estrenos y demás, o está viviendo en Uruguay, ¿no? No, 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 viene especialmente para el estreno de la película, viene con toda la familia para acá Ah, bueno, está, fantástico Nosotros decíamos antes de empezar que en realidad lo que hace la película es plantear el debate que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a una edad determinada, que puede ser considerada como el ocaso, demás Te mirás para atrás y decís, bueno, caramba, ¿qué hice? ¿qué no hice? Y a tu protagonista, además, bueno, tiene una realidad que además tiene otro contexto, digamos, ¿no? ¿Qué quisiste contar exactamente vos? Porque una cosa es lo que uno ve, ¿no? Y lo que uno interpreta Y otra cosa es, ¿en realidad vos de qué querías hablar? ¿De eso o es lo que vamos a interpretar nosotros? Claro, yo creo que es como que siempre de lo que uno quiere hablar Digo, generalmente en una película, creo que buenas son muchas cosas de las que uno quiere hablar Por supuesto, hay un tema con el tema de lo que ustedes mencionaban Del tema de la vejez y la idea de trascender Que un poco cuando uno es joven, uno siempre tiene como una serie de expectativas acerca de lo que puede llegar a ser en su vida Y a medida del paso del tiempo uno se tiene que empezar a conformar con lo que la vida dispone de uno Y encontrar la grandeza en eso que te tocó, ¿no? Sí, pero llega un momento que cuando a cierta edad ya no tienes esa capacidad del tiempo, de la esperanza O de la oscuridad como para decir, yo puedo, mis deseos son infinitos, mis esperanzas son infinitas Uno se tiene o que conformar con eso o inventarse algo con el que salir del paso Una motivación, ¿no? Sí, al protagonista que decide en un momento dado cuando empieza a ver que es como que la vida igual se le acaba O se le presentan ciertas cosas que un poco la sociedad lo va echando, ¿no? Le sacan la libreta de manejar, la familia preocupada por su estado de salud Que habla más fuerte porque el abuelo no escucha y que él decide dar un golpe en la mesa Y lanzarse en secreto en una aventura extraordinaria que ponga su vida común en un halo, ¿no? Totalmente de aventura Ahora se fue al extremo de las ambiciones grandes, ¿no? Sí No se puso cualquier misión Bueno, a Héctor le preguntamos como Jacob Kaplan en realidad ¿Quién es usted en esta película y qué se plantea? Yo soy un padre de familia, con hijos, una nieta, una esposa Y que, bueno, yo creo que el hombre ha estado siempre, como todos nosotros Tratando de buscar un sentido a su vida Y cuando ya siente que esta vida se va, se acaba Bueno, viene un poco más de premura, ¿no? Por saber, bueno, tengo que hacer algo Hacer algo realmente importante Y al no encontrarlo, al no encontrarlo el sentido de manera inmediata Él crea un sentido de la vida Así como Don Quijote crea los gigantes de los molinos de viento, ¿no? No son más que molinos, pero él los inventa, los ve como un gigante Para dar precisamente un sentido a su vida, para hacer grande su vida Para hacerla trascendente Un hombre además condicionado por su propio nombre, ¿no? Desde luego, claro que sí Bueno, él es judío y recibe el nombre del profeta bíblico Por lo tanto, entiende que tiene que estar a la altura Quiere hacer algo por su pueblo Y, bueno, él está obsesionado por la cacería de Eichmann Así que desde eso se alimenta Al igual que Don Quijote se alimenta de los libros de caballería Él se alimenta de esta épica, ¿no? De la épica de Eichmann Entonces, él quiere llevar a cabo algo realmente importante Realmente grande Y eso es su motivo Y eso lo lleva, claro, a situaciones que son nobles, hermosas Pero también algunas un poco ridículas Absurdas Bueno, ahí se iba con el absurdo Un poco ridículas Porque yo creo que todos de repente Creyendo que hacemos algo muy grande Está bien creerlo, pero también hacemos un poquito el ridículo Porque las cosas no son tan importantes Exacto Esto tiene muchas puntas A mí me gustaría ir de a poquito Si me permiten una vueltita de panel En principio se plantean ustedes esto de Capaz que no se lo han planteado todavía O capaz que es recurrente Dependerá de cada uno ¿Sienten que van a dejar alguna huella mañana cuando no estén? Sin duda Yo creo que ¿Crees que sí dejas? Uno cuando ya llega a los 30, a los 35 Ya empieza a decir Bueno, ¿y? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Y realmente lo que queda es la descendencia El amor por los hijos Y también la persecución de un objetivo De un objetivo que jamás pasa por lo material Sino que pasa por otras cosas Por expresarme, modificar el mundo Pero ahí va Es cambiar el mundo lo que queremos Cuando hablamos de trascender Esa necesidad que podemos llegar a tener ¿Sabes? Te pido un segundito más Para reflexionar sobre alguien Que acaba de morir Y que tiene mucho que ver con todos nosotros Los que estamos acá Yo reflexionaba este fin de semana Que Manuel Martínez Carril Fue un hombre tan importante para el Uruguay Porque justamente con su accionar Impulsando una Cinemateca Que es un ejemplo mundial Él modificó la cultura y la sensibilidad De generaciones y generaciones y generaciones Eso es lo que a mí me gustaría lograr también Como resultado Bien, Fabiana, ¿tan ambiciosa sos o no tanto? No, yo he pensado mucho siempre Sobre esto de trascender Pero creo que no es por ambición Me parece que todas las personas Dejan una huella a lo largo de su vida ¿Todas? Y que es algo en lo que hay que pensar Sí, porque creo que pueden ser huellas Que pueden ser positivas o pueden ser negativas Uno a veces puede dejar marcas muy buenas Puede hacer mucho daño Y creo que es algo que seguramente Ya en la última etapa de la vida Capaz que uno como retrospección lo piense mucho También hay que hacerlo desde joven Capaz que lo estoy pensando más Ahora que me estoy acercando a los 30 Capaz que recién es de que te sentaste ahí Pero hay que construir un camino Pensando en las consecuencias De las huellas que uno va dejando En las personas que lo rodean Y con las cosas que hacen Pero una cosa es partir de la base Que siempre somos importante para alguien Eso ni que hablar Huella en el ser de al lado vas a dejar seguro Pero acá el planteo va más allá De tu núcleo afectivo inmediato Porque incluso nuestro protagonista Tiene mujer, tuvo descendencia Tiene hasta una nieta Y todo eso, que muchas veces estamos por sentado Tampoco parece llenar el cupo o el casillero De sentido de la vida o trascendencia ¿A quién le ponemos valor nosotros cuando decimos Capaz que escribir un libro Yo qué sé, no lo sé Que ya el vivir es el sentido de la vida O sea, que no hay que darse mucha máquina Con el asunto de dónde está Sobre todo por los tipos Que no tenemos una concepción religiosa O sea, terminamos construyendo Que la vida es el único sentido Vos te agotás en la propia vida Nunca te preguntás A qué tengo que hacer en esta vida Qué misión tengo Te he llamado a qué Vivo preguntando Entonces no es la vida Es el único sentido No, no, pero la conclusión final Es que la vida es el sentido Ayer le estaba mostrando a mis hijos Lo que piensa Stephen Hawking Sobre justamente el universo Para que los tipos entendieran Cómo de algo tan simple Lo que hay que mirar es la vida misma Entonces, qué es lo que te quiero decir Que no hay que darse mucha manija Con que la trascendencia Dentro de unos años No va a haber nada Vamos a haber desaparecido Y no va a existir nada Ni recuerdo Ni tuyo, ni mío, ni de nadie Va a desaparecer Vos estuviste leyendo Nietzsche No, no, no Estuve leyendo Nietzsche Porque te lo dije No, no, me hizo bien Pero lo que te quiero decir es que Y además Eso a la vez te potencia Para en cualquier tramo etario de la vida Hacer cosas A ver Figari explota Después de los 50 y pico Picasso Explota un poquito antes Este tipo Stephen Hawking Está escribiendo ahora Y ahora está conmocionando al mundo O sea, cualquier edad Podés hacer cosas por los demás Pero en realidad Me da la impresión de que Tampoco está bueno Tener eso en la cabeza No está bueno eso Porque te genera Una especie de presión psicológica Que yo tengo que trascender Él decía una cosa espectacular Sobre lo ridículo Napoleón usaba una expresión fabulosa Si le da signo a Napoleón Es discutible si era de Napoleón Pero es probable que Si no fuera fuera de la época De lo sublime a lo ridículo Hay un centímetro Esto es sublime Pero si huichas un poquito Y pasa a ser ridículo En el arte En el cine En la literatura O sea Al final El juego de vivir Me parece que se reduce A ser medianamente feliz Vendiendo pop acaramelado O logrando una pintura Que impacte en el Louvre Los dos caminos valen igual Y viene una pregunta Viste que Fabiana planteaba Que todas las personas Pueden trascender ¿No? O que de hecho Todas trascienden De alguna manera ¿Qué hay de aquello de Estoy pensando En la canción de Canaura Que nunca supe Si es de Canaura Permanecer Y transcurrir Que eso no es vivir La gente La gente que transcurre ¿No? Básicamente No sé Si tiene Un objetivo claro En la vida Si tiene interés En dejar alguna huella En particular Y hay mucha ¿O no? Estoy un poco perdida En la discusión ¿En serio? Absolutamente O sea De verdad Estoy perdida Yo nunca me planteé Nada No Capaz que soy eso Del transcurrir No Para nada Conociéndote Para nada Conociéndote Pero Y si no es eso Es como inconsciente O sea Nunca me puse a pensar Que estoy dejando Que no estoy dejando ¿Sabes las pocas veces Que yo dije Algo habré hecho bien? Cuando alguna vez O mi hijo mayor O mi hija menor O mi hija menor Este Me Los veo que escriben Determinadas cosas Mi hija chica Escribe mucho Y cuando yo Veo cosas que escribe Y reflexiones Que escribe Algo habré hecho bien Cuando veo que Cuando veo que mi hijo Desprecia determinada música Y le gusta otra música Algo habré hecho bien Digo Algo habré hecho bien Pero no lo tomo Con un sentido De trascendencia No sé si No, no le va a gustar Quédate tranquilo Que no le va a gustar Porque algo Y se viene Pero bueno eso Me pierdo en esta discusión Porque siento Que yo hago muchas cosas Porque yo soy Hago muchas cosas Y siempre busco Cosas nuevas Y horizontes nuevos Y quiero dejar huella No es que quiera dejar huella Hago cosas acá y allá Y siempre con un fin Y todo eso Pero no lo hago Por dejar huella O por la trascendencia Me sale así Entonces nunca me pongo a pensar Si algo de lo que hice Va a quedar Y todo eso Los únicos momentos Donde a lo mejor Aparece una reflexión Es cuando te contaba Estas anécdotas Y nada más Pero bueno Capaz que dentro de algunos años Ya me estoy poniendo mayor No, no, no Pero capaz que dentro de algunos años A ver Lo pienso de otra manera Héctor A usted le pregunto No a Jacob Yo también de acuerdo Con lo que tú dices Yo creo que la trascendencia Están mucho en hacer bien Lo que uno tiene que hacer bien Sí En el momento Yo creo que la mayoría De los grandes artistas Que han trascendido Y han quedado En la historia de la humanidad Y han entregado tanto A la humanidad Yo creo que no sabían Que lo hacían Nunca estuvo en su propósito Ser grande Ni tan trascendente Sencillamente Estaban llevados Por un Por las ganas De hacer algo Lo que es muy importante Es eso En las ganas de hacer algo Ahora, ¿por qué lo quiere hacer? Yo creo que mientras Mientras más gratuito sea Mejor Más de hacer algo bien Porque uno tiene ganas De hacerlo bien Me parece que eso Es mucho más trascendente Y menos patético ¿Verdad? Que tratar de tener grandes sueños En los que a veces Se tropieza Y que creo Creo que eso Eso tiene que ver mucho Con la película Mucho con la película Con que estamos hablando Creo que una Es la gran pregunta Que se hace Bien Ahora, Jacob No pudo encontrar En su realidad Sentido suficiente Él cree Él cree que la encuentra Pero No sé si lo pasa También con eso Ah, es gran tema Digo, porque es una conexión Así que acerca Del punto de vista De un poco De la película Porque justo Yo estoy de acuerdo En realidad Con gran parte De lo que están mencionando En realidad estoy en parte De acuerdo En el tema de la trascendencia Yo soy de la idea De que es como que en realidad Yo creo Que le podemos encontrar A la vida Que carece por completo De sentido A menos que uno Le invente Un sentido Para darle Momentáneamente Para poder Yo no te quiero dar Esa noticia Porque no estoy en posición Puntualmente O sea, no me puede decir Tu fuente por lo menos ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué fuente tenés? Estas cosas Hay que ser Este muy delicado Y yo puntualmente Creo que es como que En realidad Nos podemos conformar Con que nacemos Un día Sacamos algunas fotos Y después nos morimos Y con suerte Algunas fotos testimonian Nuestra presencia Por el paso de esta tierra Y este Realmente No, voy a hacer una pausa No me está gustando No me está gustando nada Como viene el programa de hoy Pero buenas tardes Buenas tardes para todos Unos cuantos van a salir A comprar alguna cámara de fotos Entonces por las dudas La pregunta hoy Para todos En sus casas Es entonces justamente Lo que estaban comentando En el panel ¿Te gustaría dejar Una huella en la sociedad? Y nos pueden hacer saber Su opinión Enviando un SMS Al 1212 Con la palabra Boca 1 Por la opción sí Y Boca 2 Por la opción no También nos pueden enviar Sus comentarios Vía mail A esta boca es mía Arroba tele12.com O también comunicarse A través de nuestro Twitter Arroba esta boca es mía 12 También en nuestro Facebook Esta boca es mía 12 Y no se olviden Que si quieren que sus comentarios Salgan al aire en pantalla Pueden enviar Un mensaje de texto Con la pantalla